Los ronderos de la región San Martín realizaron el pasado sábado una actividad para escuchar las propuestas de los candidatos que pretenden llegar al Congreso de la República. Están caídas a menos. Cambie. Cambie y que la gente pueda votar en base a propuestas, en base a conocer quién es su candidato, conocer cuál es su trayectoria social, qué cosa ha venido haciendo desde antes, cómo se ha involucrado con el pueblo, escuchar cuáles son las propuestas si sale elegido congresista, qué es lo que va a hacer en puntos específicos. Hemos tenido tres ejes temáticos. Un eje es corrupción y fiscalización. Otro ha sido lucha con seguridad y justicia. Y el último ha sido agricultura y medio ambiente. Son tres ejes temáticos en los cuales se ha trabajado el día de hoy. Solo siete se hicieron presentes. El presidente de las rondas dijo sentirse apenado y a que invitaron a todos. Hemos invitado a las 20 listas para que envíen a un candidato. Dimos una fecha límite hasta el día 6 para poder hacer el cronograma y poder hacer la agenda. De los cuales nos confirmaron nueve. De los nueve al final han venido siete. Los que han venido han sido el señor Fidel Torres Navarro del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. El señor Julio César Rodríguez González del Partido Político Nacional Perú Libre. El señor Luis Castillo Coyantes, Partido Popular Cristiano. Müller Huanca Huamán, Unión por el Perú. Luis Neira León, Vamos Perú. César Romero Ramírez, Fuerza Popular. Y la señora Semira Pérez Savera de Democracia Directa. ¿Y cuáles han sido los candidatos que han confirmado y no estuvieron presentes? Bueno, confirmó el señor Jairo Grandes Ramírez de Podemos Perú. Él sí ha tenido la delicadeza de llamarnos y decirnos que no iba a poder asistir. La señora Fabiola Ganosa Nieto del Partido Político Perú Nación. Ella confirmó, pero al final no se ha hecho presente. La señora Yolanda Raceto Ruiz de Patria Perú Patria Segura. Tampoco ha venido habiendo confirmado su... Finalmente, dijo que el objetivo es que los ofrecimientos de los candidatos sean cumplidos y las rondas formarán parte en exigirles el cumplimiento, así como trabajar en el tema legal de las rondas campesinas. Lo que buscamos más que nada es... Le hemos presentado una agenda legislativa. Esto parte de la directiva provincial de rondas campesinas de San Martín. Para que los que salgan elegidos, ellos puedan trabajar un tema legal en beneficio de las rondas campesinas. Uno es mejoramiento del artículo 149 de la Constitución, donde dice que las comunidades campesinas y comunidades nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, esa palabrita con el apoyo, nosotros queremos que salga esa palabrita con el apoyo. Debería ser las comunidades campesinas, comunidades nativas y las rondas campesinas tienen jurisdicción para administrar justicia. Ese es el primer punto. El segundo es la ley de coordinación de la justicia ordinaria y la jurisdicción especial. Tenemos la ley, pero nos falta... Está reglamentada la ley, pero nos falta la ley de coordinación. ¿Qué temas tenemos que coordinar con la justicia ordinaria? ¿Y qué temas para tener un mejor trabajo? El tercero es el reconocimiento a las rondas campesinas como pueblos originarios. Hoy nos reconocen algunas instancias, pero otras no. Y esto nos está trayendo problemas justamente en el tema de administración de justicia. Entonces, sabemos que nos faltan un montón de cosas. La ronda campesina no tiene nada. Nosotros somos un sistema de justicia en el Perú, reconocido con la Constitución, reconocido con la ley. Somos un sistema de justicia. Tan igual, dicen, como la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, que es la jurisdicción ordinaria. Pero si vamos a la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, tienen edificios, tienen camionetas, tienen sueldos, tienen internet, computadoras, sistemas. En la justicia especial no tenemos nada.